¿Qué es la sanidad, la educación, la salud y la salud? Las pensiones, la igualdad, las universidades. El servicio público, queridos amigos, es la causa de la militancia política. Hoy vamos a aprobar un documento político para los próximos tres años, donde reflejemos a la sociedad nuestros principios inspiradores, pero también nuestra forma de entender la sanidad universal, la educación, la garantía de las pensiones, los servicios esenciales, en definitiva, el bienestar de nuestros ciudadanos. Amigos, los españoles no nos han dado la confianza porque sí. Los españoles nos han dado la confianza porque necesitan a un partido y a un gobierno que tenga como prioridad gobernar. Y gobernar no es gastar, gobernar es administrar. Y administrar es priorizar. Y priorizar es decidir. Por eso, queridos amigos, en un momento de extraordinaria dificultad hemos sido llamados más que nunca a esos principios, al de priorizar y al de decidir. La política social consume más del 70% del presupuesto de las comunidades autónomas. En Galicia ya más de tres euros de cada cuatro los destinamos a los servicios públicos. Somos las comunidades autónomas las que prestamos los servicios públicos. Somos las comunidades autónomas las que gestionamos los servicios públicos. Pero es el gobierno central el que concreta en qué contenidos y con qué alcance las comunidades autónomas hemos de gestionar esos servicios públicos. Por eso, la primera reflexión es la reflexión de que es necesario responsabilidad de las comunidades autónomas, coordinación de las comunidades autónomas entre sí, pero también y sobre todo lealtad y liderazgo del gobierno central con el conjunto de las comunidades autónomas. Y el presidente del gobierno no es el presidente del gobierno central, es el presidente del gobierno de España. Y, en consecuencia, es España la que ha de garantizar el bienestar de las políticas sociales. Queridos amigos, la primera premisa, después de estos últimos años que hemos aprendido, la primera premisa, después de ocho años donde hemos empeorado la política social con la peor política económica, la primera premisa, amigos, es que no es posible una política social sin una política económica. Primero, porque el principal indicador de la política social y de la política económica es el mismo, el empleo. Y segundo, porque una buena política social no se sustenta en grandes intervenciones, ni en palabras huecas, ni en hermosos eslogans. Una buena política social se sustenta en cuadros económicos sólidos para financiarla, para hacerla posible, para hacerla viable y para garantizarla en el futuro. Y, por eso, en un país en plena recesión, en un país como el que nos ha dejado el gobierno socialista, donde no hay un solo indicador económico positivo, ni uno, en ese país tenemos que gestionar, que liderar, que priorizar, que decidir y, en definitiva, que gobernar. Amigos, tenemos más problemas que nunca y menos recursos que nunca. Tenemos más problemas que nunca y menos recursos que nunca y tenemos a más gente necesitada que nunca. Y eso, amigos, si algo hemos aprendido, vuelvo a reiterar, que para solventar más problemas que nunca, con menos recursos que nunca, hemos de recordar y tener muy claro que gobernar no es gastar, gobernar es administrar. Y hoy no estamos aquí solo para decir lo que vamos a hacer, sino para decir cómo lo vamos a hacer. ¿Debemos de priorizar la política social y ponerla al frente y a la cabeza de las políticas del gobierno? Bueno, sí, pero para eso, queridos amigos, debemos de priorizar las prestaciones y los servicios públicos esenciales para que ni la sanidad ni la educación puedan ser borradas por la crisis económica que hemos heredado. Una educación accesible, un sistema de pensiones que garantice su actualización y una asistencia sanitaria universal es nuestro reto en el peor momento económico en el que estamos viviendo. Amigos, la obligación de un gobierno no es prestar los servicios públicos solamente. La obligación de un gobierno es pagar los servicios públicos que presta. Y por eso, escucharemos durante estos años acusaciones de copago, acusaciones de recortes, acusaciones de todo tipo. Y no nos olvidemos, el mayor copago que se ha instaurado en España es decirle a todos los españoles que tenemos que trabajar dos años más gratis para mantener la seguridad social. Ese es el mayor copago de la historia democrática de nuestro país. Nadie jubilar a los 65, todos a los 67, trabajando dos años más para mantener la seguridad social. El mayor recorte que se ha hecho en España es el recorte de la financiación de las comunidades autónomas para que no podamos financiar los servicios públicos. Y la mayor deuda que nos han dejado en España es la deuda de la sanidad. 15.000 millones de euros es lo que debe el Sistema Nacional de Salud. Exactamente el mismo importe que el gobierno socialista se gastó en aceras, en parques y en jardines. Y eso es lo que le interesa a la sanidad al gobierno socialista. Menos que las aceras, los parques y los jardines. A nosotros sí nos interesa la sanidad. Amigos, mientras estamos en esta situación os propongo que miremos para atrás, que miremos al presente y que miremos hacia adelante. Que miremos para atrás no para copiar lo que hicieron ellos, sino para apagar lo que nos dejaron a deber. Que miremos al presente porque la política social de los ciudadanos que pasan más dificultades es una política social que debe de quedar blindada, porque no podemos en ningún caso pedirle un esfuerzo a aquellos que necesitan nuestra solidaridad. Y que miremos hacia adelante. Y mirar hacia adelante es ser conscientes de que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados nos dejaron el mejor sistema de bienestar de nuestra historia. Nos dejaron el mejor sistema nacional de salud de Europa. Nos dejaron una educación accesible en primaria, en secundaria y en las universidades. Y ahora nuestra generación no puede en ningún caso entregar un sistema de educación, un sistema de sanidad y un sistema de pensiones de peor condición que la que hemos heredado. Y por eso, queridos amigos, este es el reto. Este es nuestro reto. El reto del criterio, el reto de la responsabilidad, el reto de la decisión y el reto de la gestión. Y eso, amigos, no es fácil. España no puede vivir como si no debiese 15.000 millones en la sanidad. No se puede gestionar la sanidad como si no debiésemos 15.000 millones a los proveedores. No podemos mirarle a los ojos a la gente ocultando la realidad de los problemas. Y hoy estamos aquí para decirles, a pesar de la crisis, a pesar de la deuda, a pesar del déficit, a pesar de todos los problemas que nos han dejado, creemos en un sistema nacional de salud, creemos en una educación pública y universal, creemos en unas prestaciones sociales y creemos en unas pensiones que no podemos bajar, que tenemos que actualizar y lo vamos a seguir haciendo. Y en esto consiste nuestro reto. Amigos, para el país la sanidad pública es el primer termómetro del estado del bienestar. Para los ciudadanos la sanidad, la educación y las pensiones es el mayor reto que quieren que se mantenga durante la crisis económica. Y por eso, queridos amigos, hemos de trabajar conjuntamente y hemos de hacer por primera vez en nuestra democracia un gran pacto por el mantenimiento de los servicios públicos, un gran pacto por el mantenimiento del sistema nacional de salud, un gran pacto, queridos amigos, porque tenemos otra vez que inyectar recursos al sistema, porque si no, ese sistema no funcionará. No nos olvidemos, no nos olvidemos, lo que hemos heredado no nos lo merecemos, pero no hemos llegado al gobierno solamente a hacer diagnósticos, hemos llegado al gobierno a plantear propuestas y en esas propuestas tiene que haber soluciones. Todos los presidentes del partido y todos los presidentes autonómicos estamos a disposición del gobierno para buscar los acuerdos necesarios para blindar el sistema nacional de salud frente a la crisis, para blindar la educación frente a la crisis, para blindar las prestaciones y los servicios públicos esenciales frente a la crisis. Y estamos también aquí para decirle la verdad a los ciudadanos, para pedir su apoyo, para pedir su ayuda, para pedir su corresponsabilidad y entre todos garantizar, a pesar de la situación económica, una de nuestras grandes conquistas sociales. Concluyo, queridos amigos, la crisis afecta a todos, requiere la generosidad de todos y todos saldremos beneficiados si somos capaces de hacerlo entre todos. Concluyo, amigos, permitirme que finalice mi intervención simplemente haciendo una reflexión. En época de dificultad todo el mundo busca su referente, todo el mundo busca su inspiración, todos buscamos qué podemos hacer para afrontar el problema más grande que nos hemos encontrado en nuestra vida política. Amigos, os propongo que utilicéis un referente, un referente de aquel que soñó tener un día en España un gobierno reformista, un gobierno que cree realmente en el progreso, en la centralidad de las políticas y en la utilidad de las políticas. Os propongo que reflexionéis en una persona que no impuso su ideología a nadie, sino que puso su ideología a disposición de los demás. Os propongo, queridos amigos, que toméis como referente aquel que soñó en la mayoría social y aquel que consiguió, por fin, al final de su vida, una gran mayoría social, no sólo en los ayuntamientos, no sólo en las diputaciones, no sólo en las capitales de provincia, no sólo en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, sino también en la gran mayoría social que nos ha respaldado en las elecciones generales, en el Congreso, en el Senado y en el Gobierno de España. Y ese referente, queridos amigos, es nuestro fundador, Manuel Fraga. Ese es nuestro referente durante la crisis para solventar los problemas que nos hemos encontrado. Y por eso, para que el fundador, don Manuel, esté en este momento viendo, escuchando cómo seguimos sus principios, sus valores, cómo seguimos reformándonos, cómo seguimos haciendo frente a los problemas y no ocultándolos, para esa gran mayoría social, sólo nos queda ganar en Asturias y en Andalucía. Muchas gracias y ánimo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.